Gimnasta e influencer muere después de caer desde un castillo al intentar tomarse selfie. El trágico suceso ocurrió el pasado 15 de agosto de 2024, cuando la atleta recorría el monte Tegelberg en Alemania. La joven gimnasta checa Nathalie Stichova, de 23 años, falleció tras sufrir una caída mientras intentaba tomarse una fotografía en el icónico Castillo de la Bella Durmiente, también conocido como el Castillo de Neuschwanstein, ubicado en la región de Baviera, en Alemania. El trágico suceso ocurrió el pasado 15 de agosto de 2024, mientras la atleta recorría el monte Tegelberg, un lugar popular entre turistas, por ofrecer vistas panorámicas excepcionales del castillo. Stichova, reconocida en su país por su destacada carrera en la gimnasia, decidió tomar una selfie en un punto elevado del monte. Sin embargo, al acercarse demasiado al borde de la montaña, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 80 metros. Aunque fue rápidamente rescatada y trasladada a un hospital cercano, las graves lesiones que sufrió durante la caída resultaron en daños cerebrales irreversibles. Después de permanecer en cuidados intensivos durante seis días, la familia de Stichova tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital. Alemania, con su vasta oferta de paisajes naturales y monumentos históricos, se ha convertido en un escenario recurrente para este tipo de tragedias, donde la búsqueda de la foto perfecta lleva a algunos turistas a arriesgar su vida. El castillo de Neuschwanstein, que atrae a más de un millón de visitantes al año, ha sido testigo de varios accidentes a lo largo de los años, aunque pocos tan fatales como el de Stichova. Este incidente pone de relieve un fenómeno creciente en todo el mundo, el aumento de accidentes mortales relacionados con la toma de selfies. Un estudio de la Journal of Family Medicine and Primary Care, publicado en 2018, analizó las muertes relacionadas con selfies en todo el mundo. Según este estudio, se registraron 259 muertes relacionadas con selfies entre 2011 y 2017, con un aumento significativo en los últimos años. Sin embargo, la cifra ha seguido creciendo y se estima que el número real podría ser mayor, dado que no todos los accidentes se clasifican específicamente como relacionados con selfies en los informes oficiales.